Hacen demasiada bulla, ahorita son como la una de la, un 2 de la mañana Tiene que hacer coca ya bulla No se lo puedo acercar porque no se le pueden acercar porque no se le comen la comida a los perros Mira esa bulla, deja esa bulla Taiso, ya, deja de hacer bulla Y tu, ya, no entiendo eso Hacen demasiada bulla Acá también tenemos una otra, que va haciendo bulla Esta es, es la objita que esta aqui No, 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 Luita, entra, 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 entra Ya, se bulla Ya se bulla Ya se bulla Pero eso esta ahi Tais que observe su comida Pueden observar Ese quiere presa nomas Miren ese Ese va para allá No le da asco todo Quiere presa ahí Por eso increíble a veces no le oye nada Entra 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 Te lo vas a comer la comida No 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 ¿Qué está pasando aquí igual? ¿Vamos a dobir? Ya se fui Ya Ya se lo Déjalo 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 Mira como está mojado Está mojado todo Relájate Fíjate Fíjate Luba 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 Safiona se ha mojado todita Safiona Es un relajo para ir afuera Se da cuenta Se ha cogido popó Es un relajo Se ha metido el Chibi Vamos Vamos Ya Ya ¿Qué va a hacer? No ¿Qué va a hacer? Hácelo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ven acá ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mira lo que hiciste Fíjate A� A� ¿Qué va a hacer? Aym Fíjate Alajada ¿Qué va a hacer? ¿Qué va? ¿Qué van��는? ¿Qué van ni diablos Ya Lo No Ya No Ya 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 Ven Ven La gorda La gorda La gorda La gorda Sino La bad La Dale. 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 ¡Yap! ¡Listo! 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 Ya yo lo mismo... ¡Rilas! ¡Gracias! ¡Listo! 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 Ya, si no quieres comer nada. Ya, si no quieres comer nada. Ya, si no quieres comer. Ya, si no quieres comer. Aprende, que quieres comer tu comida. Mirando ahí que. Eh, a ver, a ver. Eh, a ver, a ver. Eh, a ver. Eh, a ver. Ya. Ya. Sí. Ah. 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 Ya. Ah, 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 ah. Ah. La pago nos pongo a una pluma y nos pongo a la basura. Ya. Oye. Ya. Ya, temía. Gracias por ver el video.